Así es, estoy aquí afuera de un lugar donde tenía pensado venir, tengo las entradas y bueno, los muestro el viaje. Y ahora, no se han imaginado donde estoy, voy a sacarle un video por afuera, estoy en el Teatro Municipal de Santiago, me están llamando para que entre al teatro, y sí, me gusta también la música clásica, voy a ver. Conciertos Shostakovich. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Esto es una delicia de la música. Gracias por ver el video. 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 Gracias.